Nunca imaginaste ni creíste que algo de esto pasaría Que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría Que no es posible tanta pasión Que sin darte cuenta involucrarte al corazón en las caricias En aquellas noches de placer donde cumplí tus fantasías Y me preguntas, ¿qué siento yo? Yo te siento solo mía Porque sé que estando lejos de mis besos No te olvidas Porque sabes que si vuelves puedo amarte sin medida Y por eso soy tu amante todavía Y te siento solo mía Cuando bajas la mirada si te cruzas Con la mía Porque temes que tus ojos te llenaten Si me miras Y revelen el secreto de tu vida Si me miras No te imaginas No te imaginas No te imaginas Y creíste Y creíste que algo de esto pasaría Que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría Que no es posible Que no es posible tanta pasión Que sin darte cuenta involucrarte al corazón en las caricias En aquellas noches de placer donde cumplí tus fantasías Y me preguntas Y me preguntas ¿Qué siento yo? Yo te siento solo mía Porque sé que estando lejos de mis besos No te olvidas Porque sabes que si vuelves puedo amarte sin medida Y por eso soy tu amante todavía Y te siento solo mía Cuando bajas la mirada si te cruzas Con la mía Porque temes que tus ojos te llenaten Si me miras Y revelen el secreto de tu vida Yo te siento solo mía 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 Mía